El sector de Calabocillos es parte del circuito de playas de constitución y del santuario de la naturaleza que alberga gran cantidad de aves y un paisaje único, espacio natural que además entrega una esplanada ideal para el descanso y la tranquilidad para quienes nos visitan. Es en ese contexto que el municipio local a través del departamento de turismo instaló 30 sillas reposeras para el uso gratuito de los visitantes que lleguen a este sector. Me pareció buena, venía desde arriba a pie y me fijé para abajo y se notaba que no estaba antes esto aquí. Entonces me llamó la atención y me bajé y dije voy a pasar aquí a hacer una parada. Y no, me parece genial, está todo muy lindo y limpio igual, que eso es lo importante. Estamos acá en playa Calabocillos, que es una playa con mucho potencial, donde es un santuario de la naturaleza, en lo cual también se puede ocupar para descansar y estar con un contacto inmediato con la naturaleza y con el mar. Un lugar de descanso, de tranquilidad, un lugar para un turista que busca esa paz y que quiere salir del estrés es Calabocillos, hoy en día con un set, un sistema de reposeras y también de mesas de centro que se entregan de forma gratuita a la comunidad y a los turistas. Entorno que ofrece el contacto con la naturaleza, el sonido del mar y el sol que ilumina quienes son parte de la tranquilidad de playa Calabocillos. Reposeras que están instaladas durante la temporada estival, llamando al cuidado de este inmobiliario para que pueda ser utilizado por todos los turistas. Me gustó esto de la iniciativa de poner la reposera en la playa, ya que no en todas partes se encuentra algo así. Y no sé, bueno, aquí la playa es muy linda, sí, muy cómodo todo. Me parece un lugar perfecto de la ubicación, las sillas son muy cómodas, son de acceso de utilidad pública, es una gran iniciativa y hay que cuidarlas para poder que todas las disfrutemos todos. Reposeras que además cuentan con una mesa para la comodidad de Kenia las utilizan, basureros para mantener la limpieza y el cuidado de uno de los santuarios de la naturaleza de la Perla del Maule.